Música Comenzamos el seminario de herramientas prácticas para la incorporación de la seguridad hídrica en acciones al desarrollo y voy a presentar al primer ponente, Andrés Alcántara, que va a presentar el estándar global de la UCN para soluciones basadas en la naturaleza y que ya participó en el primer seminario. Brevemente te presento a Andrés, aunque muchos ya lo conocen, trabaja en el Centro de Cooperación de Mediterráneos de la UCN desde el año 2000, coordina el programa de soluciones basadas en la naturaleza y además es el coordinador del observatorio de SEVEN en España, es el vicepresidente del Cluster de Empresas, Universidad y Sociedad Civil que conforman aquí en Málaga y ha sido representante de la Oficina Europea de Medio Ambiente y en el Parlamento Europeo de Bruselas. ¿Se te doy la palabra? Saludos a todos y a todas de los que estéis aquí hoy presentes y a los que estéis allí al otro lado de la pantalla. Bueno, pues en mis 15 minutos de presentación voy a hacer un breve repaso sobre la realidad del estándar global de UCN sobre soluciones basadas en la naturaleza. Para aquellos y aquellas que estuvisteis en la primera charla del primer taller, bueno, comentaros que voy a repetir alguna presentación inicial, pero luego todo va a ser nuevo. Bueno, vamos a ver, por un lado os ubico, la UCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza es un organismo adscrito a Naciones Unidas, somos observadores de Naciones Unidas, tenemos diferentes oficinas por el mundo y una de ellas es la que hay en Málaga que es el Centro de Cooperación del Mediterráneo. Bueno, UCN tiene toda una línea de trabajo en el mundo de la conservación y también una relación muy potente con diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, muchos de vosotros y vosotras a lo mejor estáis trabajando el tema del agua, la gestión hídrica en Latinoamérica relacionada con patrimonio natural, patrimonio cultural o aquellos lugares que ha declarado UNESCO como protegidos. En este sentido, comentaros, por ejemplo, que UCN junto con ICOMOS e ICROM son los dos organismos pertenecientes a UNESCO que somos los que hacemos la valoración de los patrimonios naturales y los patrimonios naturales culturales de UNESCO. En ese sentido, también ya focalizándonos en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que pensar y sobre todo reflexionar que las definiciones no son casuales, sino que tienen una importancia. En este sentido, siempre me gusta diferenciar tres conceptos distintos. Uno, lo que son soluciones derivadas de la naturaleza, que son aquellas soluciones que cogemos directamente de la naturaleza, como es, por ejemplo, la energía eólica. La energía eólica es una solución derivada de la naturaleza. Luego, las soluciones inspiradas en la naturaleza, que son como la utilización de edificios biotérmicos y toda una serie de infraestructuras artificiales que se basan inspirándose en la naturaleza. Y, por último, tendríamos las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que vamos a ver hoy, y sobre todo el estándar, que son aquellas soluciones desde el punto de vista ecosistémico que nos da la naturaleza. En ese sentido, por lo tanto, soluciones derivadas en la naturaleza, inspiradas en la naturaleza y soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que vamos a ver hoy. Importante, ¿por qué UICN estamos contando el tema de soluciones basadas en la naturaleza? Pues lo estamos contando porque la idea surge de UICN. Esta es una idea que surge, este concepto, a finales de los 90, a principios de los años 2000, y que hemos visto que ha ido agrandándose en el ámbito internacional por parte de organismos internacionales, sector empresarial, las propias administraciones públicas, y entonces es un concepto que se ha ido avanzando y que además se ha ido aplicando a los grandes programas internacionales, desde los programas de las COP internacionales de cambio climático o de biodiversidad, o los programas europeos, por ejemplo, como el Horizon 2020, o aquellos programas que a lo mejor alguna de vosotras estáis trabajando en Latinoamérica con el Banco Mundial u otros organismos financieros en el ámbito latinoamericano, que cogen las soluciones basadas en la naturaleza como base de su actuación. Bien. Y antes de entrar en el estándar, evidentemente, antes de estandarizar, tenemos que tener claro el concepto. ¿Y qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Pues son acciones, por lo tanto, estamos hablando de actuaciones, básicamente, sobre el terreno. Son acciones para gestionar, restaurar y proteger. Por lo tanto, estamos haciendo acciones de protección, de gestión y restauración. Bueno, desde un punto de vista de aplicación en ecosistemas naturales y, como comentaba en el anterior taller, también de ecosistemas modificados. Ecosistemas modificados, las ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de ecosistemas naturales y modificados. Ciudades. Que, además, abordan siete desafíos sociales. Que ahora velemos cuáles son estos siete desafíos sociales para llegar de una forma efectiva y adaptativa a ese equilibrio entre el bienestar humano y la biodiversidad. En este sentido, los siete desafíos sociales a los cuales intenta dar respuesta las soluciones basadas en la naturaleza son el cambio climático, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, que es una de las bases fundamentales del taller de hoy y de los talleres que está Ongagua desarrollando a lo largo de estas sesiones, la salud, el desarrollo socioeconómico, la reducción de riesgos de desastre y la pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas. Importante, las organizadoras del taller me inciden mucho que incidir en una idea, que es que la seguridad hídrica, la cuestión hídrica, es una variable importante a la hora de aplicar las soluciones basadas en la naturaleza. Y en este sentido, estos desafíos tenemos que plantearlos desde el punto de vista, evidentemente, de esta seguridad hídrica y de esta gestión hídrica. Y ahora iremos viendo algunos ejemplos. En este sentido, también es muy importante remarcar que desde UICN se ha trabajado el vínculo natural entre los objetivos de desarrollo sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí veis como los grandes convenios de Naciones Unidas, que son cambio climático, biodiversidad y desertificación, pues han asumido las soluciones basadas en la naturaleza como una variable fundamental a la hora de desarrollar estos convenios. Y como además los 17 ODS vinculan directamente las soluciones basadas en la naturaleza con cada uno de estos objetivos. Os animo a entrar en la página de UICN, donde tenemos un desarrollo mucho más específico de esta relación entre los ODS y las soluciones basadas en la naturaleza. También, también recordaros un tema importante y es que para aquellos y aquellas que estáis trabajando en el tema de soluciones basadas en la naturaleza, tener en cuenta que UICN también aporta conocimiento para que podáis desarrollar proyectos. En este sentido, lo que estamos trabajando son con diferentes entidades, organismos y evidentemente la propia UICN para desarrollar actuaciones, proyectos, buenas prácticas, que además, como veis aquí, trabajamos en español, en francés y en inglés y que tenéis toda esta información gratuita y descargable desde la página de UICN para poder conocer la realidad de lo que se está haciendo y de lo que se está trabajando en este sentido. Y ya para ir descendiendo al estándar y a las actuaciones concretas y a los principios de las soluciones basadas en la naturaleza, un tema muy importante y es que las soluciones basadas en la naturaleza, como comentaba antes, se basan en intentar dar respuestas a los servicios ecosistémicos. Este es un tema fundamental. Es decir, estamos intentando llevar a cabo actuaciones en las cuales los servicios ecosistémicos que nos aporta la naturaleza los mantenemos de tal forma que podemos gestionarlos conjuntamente, biodiversidad y desarrollo humano. En este sentido, esta gráfica creo que es muy significativa, que es dónde queremos actuar con las SBN. Por un lado, tendríamos los ecosistemas claves que estamos trabajando, o en este caso estaréis cada uno de vosotras o de vosotros desarrollando con estos ecosistemas claves, y luego con los impulsores del cambio global. Ahí tenéis los seis impulsores directos más claros del cambio global, y cómo estos servicios ecosistémicos con los impulsores de este cambio global tienen esta relación para llevar a cabo las soluciones basadas en la naturaleza. Bien, pues vamos a centrarnos ya en lo que es el estándar global, y aquí tenéis la relación, la página web, de donde podéis descargaros esta guía del estándar global de UICEN. Esta guía, este estándar, es muy muy sencilla, es una guía de unas 32 páginas, donde para aquellos o aquellas que estáis iniciándose en las soluciones basadas en la naturaleza, que estáis trabajando proyectos en el entorno del agua que os interese la soluciones basadas en la naturaleza, es una guía de este estándar global que os permite introduciros e ir reflexionando en esta línea. Este es el primer documento que me parece importante de trabajar para aquellos que estéis interesados en aplicar soluciones basadas en la naturaleza en vuestro campo. Después los compañeros y compañeras ya hablarán de los proyectos concretos, de las guías que se han desarrollado para los temas hídricos, pero esta es, digamos, la referencia fundamental a la hora de trabajar las soluciones basadas en la naturaleza e introducirse en este mundo. En este sentido, lo que tenéis que tener claro es que es el estándar de UICEN, lo que pretende es facilitar diseños, diseños, verificación y ampliación de soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, para aquellos o aquellas que estéis trabajando en un diseño de un proyecto que queráis aplicar la CCBN, este estándar es fundamental. La verificación, si estáis desarrollando un proyecto y queréis saber si son soluciones basadas en la naturaleza. Y luego también aquellos proyectos que están sometidos a una ampliación, pues también este indicador, este estándar facilita. En este sentido, ahora lo veremos, el estándar tiene ocho criterios y veintiocho indicadores. Este es un tema importante que ahora veremos, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues se basa en la co-creación de conocimiento y UICEN ha desarrollado pues todo un proceso. Este estándar global, por ejemplo, se trabajó, no olvidemos que estas jornadas están financiadas y auspiciadas por la Agencia Andaluza de Cooperación, pero también el estándar desde UICEN hemos trabajado y de hecho se lanzó también con la Agencia Francesa de Desarrollo. La Agencia Francesa de Cooperación jugó un papel importante en financiar el proyecto y en las líneas del estándar de SBN. Por lo tanto, hay también una relación directa y natural entre las cooperaciones, en este caso europeas, para trabajar en esta línea. Bueno, y vamos a entrar un poquito, no mucho, pero sí por lo menos dar un repaso a estos ocho criterios y a estos veintiocho indicadores que tiene el estándar. Entonces, evidentemente, el primer criterio del estándar es que debe responder, las soluciones basadas a la naturaleza deben responder eficazmente a los desafíos sociales. Recordad que hemos hablado de siete desafíos sociales. Estos siete desafíos sociales son a los que tenemos que responder y para ello hay tres indicadores a los cuales tenemos que intentar dar respuesta. No me voy a, porque tenemos 15 minutos solos, no tengo tiempo ahora para descender en cada uno de estos indicadores, pero sí recordad que en esta guía encontráis estos indicadores y además una serie de reflexiones de cómo trabajar. De hecho, estos siete desafíos sociales que comentaba, pues en la guía podéis ver algún estudio de caso interesante de cómo identificar un desafío social en nuestro proyecto. Esa es una cuestión muy importante a la cual da respuesta tanto esta guía como el estándar. El criterio segundo es que el diseño de la CSVN se adapta a la dimensión. Este es un tema también que no olvidemos. Muchas veces se dice, bueno, la CSVN la puedo aplicar a una maceta o al jardín de mi casa. Entonces, bueno, tenéis aquí también tres indicadores, pero me parece interesante el poder... No sé si este... Bueno, aquí veis en este gráfico perfectamente cuál sería un poco la dimensión a la cual tenemos que plantear el proyecto. Si lo estamos planteando en una desembocadura, lo estamos planteando en alta montaña, en un cauce medio de un río y por lo tanto la base importante aquí, y vuelvo a insistir, es los servicios ecosistémicos. Y en el tema que hoy nos tiene aquí, que es el tema de la gestión hídrica, el tema importante aquí, el tema de los recursos hídricos, es que nuestro proyecto responda, responda desde el punto de vista hídrico a los servicios ecosistémicos que estemos queriendo proteger, manejar o restaurar en el ámbito de nuestro proyecto. Por lo tanto, servicios ecosistémicos. Este es el tema importante a la hora de la dimensión del proyecto. El criterio 3, que veis que tiene cuatro indicadores, son que las SBN dan lugar a una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. Evidentemente, estamos hablando que la biodiversidad y los ecosistemas son fundamentales y aquí, veis, yo creo que este gráfico es muy interesante a la hora de desarrollar los proyectos y de plantearse las SBN en los proyectos, que son si nuestro ecosistema ofrece servicios de los ecosistemas naturales, si es un ecosistema gestionado o restaurado o estamos creando, es la creación de un nuevo ecosistema. En este sentido, las SBN, los criterios, cómo utilizar estos indicadores, pues es importante a la hora de plantear nuestro proyecto. Pero siempre bajo los criterios de ganancia de biodiversidad y la cuestión de servicios ecosistémicos. Y luego, la eterna pregunta, ¿son más caras las soluciones basadas en la naturaleza que las infraestructuras grises? Bueno, pues en el criterio 4, las SBN plantean que deben ser económicamente viables. Hay una serie de indicadores y aquí tenemos un ejemplo, también en el caso de ecosistemas costeros o aquellos que están cerca de la costa, donde vemos que la viabilidad económica de las SBN es mucho mayor que las infraestructuras grises. En general, las SBN son menos costosas que la infraestructura gris. ¿Cuál es la contrapartida? En general, también hay que decirlo, normalmente muchas veces las SBN van a tardar más tiempo en dar respuesta completa a nuestras necesidades. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo más largo que las infraestructuras grises. Pero tampoco olvidemos que para realizar una infraestructura gris necesitamos un tiempo de construcción. Por lo tanto, que muchas veces eso también se olvida. Por lo tanto, en general, en el 99% de las SBN, además hay estudios de UICN en los cuales podéis entrar, son económicamente más rentables y se puede buscar una compaginación entre compaginar alguna infraestructura gris intermedia hasta que se aplique las SBN completamente para el desarrollo del proyecto o de las SBN que estemos actuando a nivel de servicio ecosistémico. El criterio quinto se basa en el tema de gobernanza, en un proceso inclusivo, transparente y empoderador. Esto es importante. Véis que además, de hecho, en el estándar hemos pasado de 3 y 4 indicadores a 5 indicadores. El tema de la gobernanza y la transparencia es fundamental. Por lo tanto, tenemos que trabajar en proyectos y en desarrollos que la gobernanza, la participación social sea fundamental en el diseño, la planificación y en el desarrollo de nuestro proyecto. El sexto criterio es que las SBN ofrecen un equilibrio equitativo entre el logro de sus objetivos principales y la provisión constante de múltiples beneficios. Esto tiene 3 indicadores y aquí veis también un tema muy importante, además relacionado con el tema hídrico, que es la seguridad alimentaria, cómo tenemos que tener en cuenta la relación entre beneficios, costos y riesgos. ¿De acuerdo? El criterio séptimo son que las SBN se gestionen de forma adaptativa con base en datos. Por lo tanto, estos 3 indicadores, yo creo que este esquema representa muy bien de lo que estamos hablando. Es el concepto de gestión adaptativa, aquí es otro tema clave. Si el servicio ecosistémico es una de las claves, la otra gran clave es la gestión adaptativa. Esta gestión adaptativa es aprender, planificar, ejecutar, aprender y adaptar. Este es un tema muy importante dentro de las SBN. Las SBN no son estructuras cerradas y que no presentan una adaptación a lo largo del tiempo. Entonces, este es un tema que no se nos puede olvidar, que es las SBN practican, se desarrollan mediante gestión adaptativa. Y por último, el último criterio, el octavo, es que las SBN son sostenibles y se integran en un contexto jurisdiccional adecuado. En este sentido, es muy importante intentar que los proyectos de SBN tengan un reflejo administrativo y legislativo en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio, en nuestra región, o a nivel estatal o incluso a nivel internacional, para que nuestro proyecto tenga esa repercusión administrativa y legal necesaria para mantenerlo en el tiempo. No son proyectos solos técnicos, evidentemente con una capacidad técnica, pero deben de tener esa relación administrativa con la legislación existente en el lugar para que el proyecto se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, con este estándar lo que hacemos es una aplicación, que lo vais a ver cuando entréis en la guía del estándar de SBN, para ir viendo con este esquema, dentro de estos ocho parámetros, cómo ir mejorando nuestro proyecto de SBN. Y ya para los siguientes pasos, para los más abezados, pues tenemos un segundo guía, que es la orientación para usar el estándar. Este es ya un documento de casi 200 páginas, donde ya se entra no solo con los parámetros, sino además con cada uno de los indicadores, cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo. Entonces, yo recomiendo primero la primera guía, una vez que estéis ya más familiarizados, pues ir a este segundo documento, que es la orientación para usar el estándar. Y a continuación, pues ya los compañeros irán planteando las diferentes guías y actuaciones que se han ido desarrollando con este programa y con este proyecto para el tema de gestión hídrica. Ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier información adicional o cualquier cuestión que queráis. Y ahora vamos a pasar a darle la palabra a David Ariza, representante del Grupo de Investigación de Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forexs. El SAT, por sus siglas, perteneciente a la Universidad de Córdoba. David es licenciado en Biología y doctor en Ingeniería Forestal por la Universidad de Córdoba y además experto universitario en cooperación internacional con África Subsahariana, por la Universidad de Jaén. Desde 2002 ha desarrollado su actividad en este grupo de investigación, participando en más de 20 proyectos de I+, D+, I relacionados con el desarrollo rural en contextos de vulnerabilidad ambiental y cambio climático. Desde 2011 es coordinador de distintos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, de educación, de investigación y de innovación y transferencia, financiados por la Unión Europea, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación o la Agencia Andalusa de Cooperación, entre otros. Específicamente, en el continente africano, Angola y Mozambique ha coordinado diferentes proyectos relacionados con la gestión de los recursos naturales para su conservación, el desarrollo de soluciones innovadoras para contribuir al control y fiscalización de las actividades extractivas, de reducción de impactos y riesgos derivados del cambio climático, adaptación y mitigación y aumento de la resiliencia y la mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones locales, centrado todos ellos en los ODS 1, 2, 4, 5, 7, entre otros. Así que tenemos la palabra ahora, David. ¿En todo? Ah, vale, perfecto. Es esa, ¿no? Sí, perfecto. Buenas tardes. Bueno, como decía, soy David Ariza del grupo Elzaf, Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales de la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Ingeniería Forestal. Y, bueno, pues voy a presentar lo que han sido nuestros aprendizajes en el proceso de aplicación del estándar global de la UCN en contexto ópticano, en concreto, en dos intervenciones realizadas, en tres intervenciones, perdón, realizadas en Angola y Mozambique. Lo que voy a hacer básicamente es aterrizar un poco todo lo que Andrés ha estado comentando. Nosotros lo que hicimos, bueno, nosotros lo hicimos mal desde el principio. Empezamos con el tocho de 200 páginas y empezamos a aplicarlo y empezamos a pelearnos y aprender mucho. Y desde aquí sí que yo animo a utilizar el estándar porque realmente se aprende mucho de cómo enfocar una intervención en un contexto de vulnerabilidad climática, de cambio climático y tal. Pero sí que es verdad que creo que hay que hacerlo desde el inicio, desde el diseño. Porque nosotros aquí vamos a presentar dos experiencias distintas, de hecho tres, porque la primera es en Angola, que se hizo ya cuando la intervención llevaba como tres o cuatro años. Estábamos prácticamente terminando, aunque luego hubo una ampliación, pero en principio estábamos terminando. En Mozambique, en un proyecto en el que ya se había diseñado, ya se había presentado y aprobado por parte de la CID el proyecto, con lo cual ya no había mucha capacidad de mejora. Y en una intervención que se está desarrollando ahora, que desde el inicio ya teníamos claro que queríamos aplicar, bueno, que queríamos comprobar que lo que estábamos haciendo, las intervenciones que estábamos haciendo, estaban enmarcadas en una solución basada en la naturaleza o como en nuestro caso, en distintas pequeñas acciones que se pueden enmarcar como en un gran paraguas de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, bueno, para empezar, como no tenemos mucho tiempo, creo que la presentación y todo esto del grupo me la voy a saltar. Bueno, trabajamos en distintos contextos, pero básicamente hoy lo que voy a presentar son las experiencias de Angola y Mozambique. Como decía antes en mi presentación, trabajamos en estas líneas, como ya lo ha explicado Rocío, no lo voy a volver a repetir. Lo que vamos a presentar, como decía, eran las dos experiencias de Angola y Mozambique. De Mozambique, de dos intervenciones financiadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en Angola, en concreto, una intervención financiada por el Ministerio de Ambiente junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, se trata de dos países, dos situaciones socioeconómicas muy similares, pero contextos climáticos distintos, que además esas diferencias se están haciendo cada vez mayores. Eso hace que la gestión de los recursos naturales tenga que ser diferente y en el caso específico de la gestión hídrica, pues es muy diferente en los dos contextos. Angola, como vemos, no es un país especialmente amenazado por el cambio climático. En cambio, Mozambique, en el último informe de riesgo climático, es el primer país. O sea, es el país con más riesgo climático del mundo ahora mismo. Que además es un proceso cíclico que se da cada dos años, hay periodos de sequía prolongada, que luego viene una inundación y se complica todo, está habiendo huracanes, tifones, o sea, la situación es bastante complicada. Y en las áreas en las que nosotros estamos trabajando, que después Bosque y Comunidad creo que también va a explicar algo de eso, es especialmente acuciente. Y aprovechando ya que estoy hablando de Mozambique y de las soluciones basadas en la naturaleza, quería agradecer también a una persona que no está aquí, pero que está online, que es mi compañera Vanessa Domínguez, porque todo el proceso de diagnóstico para la elaboración de los indicadores, del estándar de soluciones basadas en la naturaleza, que se ha realizado en Mozambique, lo ha realizado ella. Entonces, bueno, pues agradecer y si luego quiere participar online, pues para mejorar lo que se diga aquí, pues perfecto. Bueno, yo creo que esto me lo quería pasar porque, bueno, como decíamos, no teníamos mucho tiempo. Esto ya ha estado explicando Andrés muy bien, cuál es el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, los tres grandes conceptos de protección, gestión, restauración, para hacer frente a los siete desafíos sociales y que se aúnen los beneficios de la biodiversidad, la conservación con el bienestar humano. En el caso de las intervenciones que nosotros desarrollamos, estas sinergias son fundamentales porque estamos trabajando en contextos en los que hay que fomentar la conservación de la biodiversidad, hay que trabajar para la gestión de los recursos naturales, pero sin olvidar que la población local vive en un medio rural y por tanto depende de esos recursos naturales para su subsistencia. Por lo tanto, los beneficios para su desarrollo socioeconómico son fundamentales, pero hay que casarlo con los beneficios para la biodiversidad. Entonces, se abre un mundo de posibilidades con las soluciones basadas en la naturaleza para nosotros y esto es como muchos conceptos que se están produciendo en los últimos años. ¿Nosotros ya trabajábamos en soluciones basadas en la naturaleza sin saberlo? Pues quizás sí, pero ¿trabajamos bien? ¿Realmente estamos respondiendo al estándar y a todos los indicadores del estándar? Pues, bueno, pues era una cosa que realmente no sabíamos y el estándar nos ha permitido hacer una evaluación de nuestras intervenciones y ver si realmente, pues eso, forma parte de, si nuestras intervenciones forman parte de ese gran conjunto de acciones que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, lo que hicimos fue, como decía antes, coger el estándar y antes decía Andrés, ¿es muy fácil de aplicar? Sí. Vale. Pero hay que estudiar mucho. O sea, hay que estudiar, no hay que estudiar mucho, pero realmente hay que entender bien el estándar y hay que darle mucha vuelta al estándar, a cada indicador, porque cada indicador contribuye a cada uno de los criterios, a entenderlos bien, a explicarlos bien, a que esto luego tenga una... Luego vamos a ver uno específico en el que se habla de comunicar, esa parte tan importante. Entonces, yo creo que todo esto es muy importante y hay que coger bien el estándar, pelearse con él y luego te vuelves a hacer amigo y realmente lo utiliza. Nosotros, y esto es una de las cuestiones que quería resaltar, nosotros utilizamos ya el estándar en todas nuestras intervenciones. Esto empieza con una colaboración con ONGAWA, por allá por 2020, o principios de 2021, vemos que realmente es una herramienta muy útil para nosotros y a partir de aquí todas las intervenciones, como decía antes, las que ya estaban en desarrollo se lo aplicamos y las que estamos diseñando lo aplicamos desde el inicio para no tener todos estos problemas que voy a presentar aquí, porque básicamente lo que voy a presentar son problemas a la hora de haber intentado evaluar los indicadores. El problema es porque alguna de las intervenciones, como la tangola, es que ya estaba muy avanzada. Entonces, hablaba Andrés del criterio 1, las soluciones pasadas en la naturaleza responden estrictamente a los desafíos sociales. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que responden a los desafíos sociales? Importantísimo. Y aquí, este primer indicador, que habla de dar prioridad a los retos sociales, el diagnóstico. Es fundamental un buen diagnóstico contando con todos los actores que participan en una solución pasada en la naturaleza. Que el estándar habla de los titulares de derecho, pero es que no podemos dejarnos atrás a los titulares de responsabilidad, que somos todos nosotros que estamos, y nosotras que estamos participando en estos procesos y que tenemos que crear sinergia, y a los titulares de obligación, que al final se tienen que apropiar de todo el proceso y tienen que garantizar la sostenibilidad, a largo plazo, y después lo vamos a ver en uno de los criterios, creo que era el de viabilidad económica y tal, que es fundamental que todos los actores estén implicados. Como no me puedo parar mucho, la presentación creo que va a estar disponible, con lo cual, y cualquier cosa, después dejo también mi correo y podemos entrar. Y luego también, el trabajo que se hizo está disponible también, con lo cual, aunque sea en forma de ficha, pero eso es muy importante, que se realicen diagnósticos rurales participativos, que en esos diagnósticos rurales participen todos los actores y darle voz a los colectivos más vulnerables que normalmente están fuera de esos diagnósticos, porque no tienen voz o porque su voz está infravalorada. Pues aquí he puesto el ejemplo claro de las mujeres, crear actividades específicas solo con las mujeres para que ellas tengan su voz y que los desafíos sociales también, o sea, que las necesidades también respondan a las necesidades de estos colectivos. Indicador 2, los retos sociales que se abordan se entienden y documentan claramente. Muy importante, y esto es que es muy importante con los titulares de derecho, hacer todo un proceso de sensibilización y capacitación. O sea, no se puede llegar a una intervención, a una comunidad, intentar establecer una intervención de este tipo, de soluciones basadas en la naturaleza, si la gente no sabe lo que es, si no sabe cómo tiene que actuar, cómo tiene que gestionar sus recursos. Hay todo un proceso que hay que llevar a cabo y para esto también nuestra recomendación, con base a lo que... ¡Guau! Cinco minutos. Y voy por el uno. Pero has contado que tenía 15 minutos, ¿no? ¡Guau! Pues no sé. Nada, importante eso. Que se creen grupos de participantes, y aquí ponía un ejemplo. Nosotros en Angola trabajamos con unos grupos que son grupos de acción forestal, que en Mozambique se llaman de otra forma, son comités de gestión de recursos naturales. Esa gente es la que hay que formar porque esa gente es la que luego va a difundir toda la experiencia. El indicador 3 que se identifica los resultados en el ámbito del bienestar, que esto es muy importante, y se establecen estos niveles de referencia que se evalúan periódicamente. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hablaba de que nosotros hicimos línea de base pues solo en el proyecto de Mozambique. En el proyecto de Angola no se había realizado. Entonces, claro, ahí ya te flaquea un poco el criterio porque uno de los indicadores no lo estás cumpliendo. ¿Es menos solución basada en la naturaleza? Pues yo diría que no, pero lo diría yo, pero probablemente un poco sí. Muy importante, esto lo hablaba antes y además ponía una imagen muy gráfica, lo hablaba Andrés de la adaptación a la dimensión. Y en el caso de la seguridad hídrica, mucho más. Y en el caso de nuestros proyectos, en concreto los proyectos de Mozambique, mucho más. Porque es que la zona en la que nosotros trabajamos depende de la gestión hídrica que ni siquiera se da en el mismo país, que es de Sudáfrica. Que abren con puertas y de repente arrasa con todo lo que hay. Entonces, esta adaptación a la dimensión, este seguir los indicadores para ver si realmente pues eso se puede, se puede, si existen repercusiones en otras zonas, si eso, si nuestra SBN la vamos a poder replicar o transferir. Muy importante, buscar complementariedad, buscar sinergias con otros sectores, con otras áreas. Y muy importante también, establecer o alinearse con acciones estratégicas para aumentar la distribución geográfica. Y que, bueno, pues que de esa forma sí que realmente se esté adaptando a la dimensión. Y no estamos trabajando solo a nivel muy local. que también reduce la eficacia. Y luego este, que también es muy importante, que es lo que hablábamos. El diseño incorpora la identificación y gestión de riesgos más allá de nuestro lugar de intervención. Hablábamos de lo que pasa cuando no gestionan bien el recurso hídrico en Sudáfrica. Pero también lo que nuestra intervención, nuestra SBN, está haciendo alrededor. Si nosotros estamos gestionando los recursos, pero para ello reducimos el uso que la población local puede hacer de los recursos naturales, está claro que se van a ir a otras zonas más alejadas. Con lo cual, estamos solucionando en una zona específica, pero estamos llevando, trasladando el problema a otro sitio. Criterio 3, aquí es que decía, es que esto es súper complicado. Para mí este y el 6 son los más complicados. Que es que las SBN siempre dan lugar a una ganancia neta en términos de biodiversidad. No es que sea lo más complicado. Es lo más complicado de evaluar. Para mí es lo más complicado de evaluar. Porque son demasiadas variables a evaluar. Porque cuando lees el estándar, claro, tienen muchos. Nosotros es verdad que sí que hemos hecho una evaluación y actualización de la información sobre los ecosistemas donde estamos trabajando. se ha hecho un terreno, se han evaluado los factores que provocan la degradación. Sí, hemos hecho muchas cosas, pero claro, es que el indicador tiene muchísimas otras cosas que no podíamos alcanzar. Entonces, ya digo que es un indicador muy complicado. ¿Cómo se resuelve esto? Teniéndolo claro desde el principio. O sea, guardando dinero, reservando crédito para poder evaluar todas las variables que hay que evaluar en el indicador. Porque si no, como además esto tienes que hacerlo periódicamente, el segundo año de intervención te has quedado sin dinero para evaluar estas variables. Entonces, ¿es una solución basada en la naturaleza? No lo puedo demostrar. Porque no tengo recursos para realizar la evaluación. Bueno, en este caso, ¿se identifican resultados claros y cuantificables de conservación? Pues, esto sí, es muy importante establecer una línea de base, un nivel de referencia desde el inicio y que esto se tiene que hacer periódicamente y al final. Y el 3, el indicador 3, 3-3, que es que existe un seguimiento en monitoreo que incluye evaluaciones periódicas de las consecuencias adversas no deseadas de nuestra propia SBN, porque una SBN puede traer consecuencias adversas también que no hemos tenido en cuenta, eso es súper importante evaluarlo. Porque al final, estás evaluando algo como muy positivo y en realidad, a lo mejor está produciendo un efecto no deseado. Y si veis aquí, no, 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 es porque todo esto, en la primera de las intervenciones que hicimos en Mozambique, no lo habíamos tenido en cuenta, pero es que no conocíamos el estándar. A partir de ahora, creo que van a mejorar bastante los diseños. Las SBN son económicamente viables, también decía Andrés lo importante de esto. Para mí, ¿qué es importante? Identificar qué son costes, qué son beneficios. Identificar a todos los beneficiarios, todos y todas los beneficiarios, pero los costes, las personas y entidades que van a asumir esos costes. Y esto es muy importante y esto lo hablábamos en el primero de los criterios que llamamos a todos los actores, luego podemos repartir también estos costes. O sea, si los agentes gubernamentales asumen que esa SBN tiene que formar parte de su propia estrategia, de su propia política, tienen que asumir los costes de mantener eso, que es la única forma de garantizar después la sostenibilidad de una SBN, porque nosotros trabajamos con intervenciones financiadas con financiación pública dos, tres años y luego se acaba. Entonces, hay que identificar bien a estas personas que van a asumir estos costes. Los costes que no son puramente económicos, están los económicos, pero también los sociales y los ambientales. Y esto lo he resaltado porque, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, la necesidad de realizar la identificación a largo plazo. Siempre hay que hacer una reserva de crédito para las evaluaciones posteriores. Y esto prácticamente imposible en las acciones que nosotros nos financian, que son periódicas. Voy a pasar directamente claro, si es que me deje lo que me deje, me parece importante. Porque este criterio es muy importante también. Porque además, ya lo hablaba, cuando hablabas de gobernanza inclusiva, transparente y empoderadores. Este es un criterio muy importante y para eso hay que garantizar una participación equitativa de todos los sectores. Y aquí hablábamos, antes de crear estos grupos, bueno, pues, incluir en esos grupos a líderes tradicionales, a actores relevantes y fomentar la participación de colectivos más vulnerables que normalmente no participan en los procesos de toma de decisiones y que en la SBN tienen que estar representados. Crear estos grupos focales para garantizar la retroalimentación de la población local, que sean diversos, equitativos e inclusivos, capacitarlos, que haya una capacitación de estos grupos focales y este sistema de información jerárquico que nos parece también muy interesante, que es que desde lo local la información va subiendo hasta las instituciones gubernamentales que son los que al final tienen que tomar las decisiones. este me lo voy a saltar, este es el más complicado de todos. O sea, el 6, ya os lo digo, para mí por lo menos es el más complicado de todos y de hecho estoy leyendo aquí rápidamente y solo leo complejidad, complejidad, porque realmente es un criterio que es bastante complicado, porque es bastante complicado llegar a a ese equilibrio entre el logro de los objetivos principales y luego la provisión de múltiples beneficios. Y nos vamos directamente al 7 y al 8 porque Rocío me va a matar. El criterio 7 era que las SBN se gestionan de forma adaptativa con base de datos y entonces he citado aquí los dos primeros indicadores que es que tiene que haber una estrategia de vigilancia continua y evaluación periódica y un plan de vigilancia continua y evaluación. Entonces, para mí que es importante porque te lees el indicador del criterio y está claro pero para mí desde mi experiencia que es importante haber capacitado a las personas para que esto se entienda muy bien lo que hablaba antes que haya una garantía de recursos para para esto y que existan unos incentivos para la población porque al final las SBN como hablábamos desde el principio tienen que tener un beneficio socioeconómico también para la población. Entonces, es muy importante que existan incentivos para la población y que la población entienda que son incentivos porque cuando hablamos de de beneficios ambientales que no son tan tangibles muchas veces no se entienden por parte de la población como un incentivo. Entonces, esa parte de sensibilización es es muy importante que para que se tenga en cuenta y que realmente se valorice todo esto todos estos beneficios. Y por último y esta sí es la última la última diapositiva el criterio 8 hablaba de que tienen que ser las SBN tienen que ser sostenibles y integrarse en un contexto jurisdiccional adecuado. Y aquí yo citaba los tres indicadores el primero era que el diseño la aplicación y las lecciones extraídas se comparten para impulsar un cambio entonces tiene que haber un proceso de documentar todo todo el proceso documentar los resultados pero también las lecciones aprendidas en negativo y que haya un proceso de comunicación que todo esto no se quede al final en un cajón de la institución que ha gestionado el proyecto sino que haya este proceso de comunicar porque es muy importante y sobre todo las lecciones aprendidas en negativo son muy importantes dan muchas pistas para los que vienen detrás el indicador dos que es que las SBN tienen que aportar información a los marcos normativos y reglamentarios aquí hablo de la estrategia bottom up de la estrategia de abajo para arriba de que esa información alimente a las instituciones gubernamentales que al final son las que van a establecer estos marcos normativos y reglamentarios y por último el último indicador quiera que cuando resulte pertinente las SBN contribuyen a los objetivos nacionales mundiales etcétera entonces en el contexto en el que se desarrolla la mayoría de las intervenciones en los últimos años creo que es fundamental que las SBN también estén alineadas con esta agenda 2030 agenda de desarrollo en nuestro contexto mirando para nosotros que también estén con otras agendas como la agenda 2063 africana que también es importante y creo que bastante más realista en 2024 y nada muchas gracias perdona Rocío aplausos gracias 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 a la 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 Gracias por ver el video